Oye, una noche de trago Noche salí con los amigos, tuve un descontrol Le di toda la noche a los tragos Y sin querer tomé demasiado Llegué tipo siete a la casa, ya me quemaba el sol Hay mi mujer peleando en la puerta Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale, venga, dale, cérdame la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande Y háblame tipo doce, treinta cuando pique el hambre Dale, venga, dale, cérdame la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande Y háblame tipo doce, treinta cuando pique el hambre Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Anoche me fui con los amigos, tuve un descontrol Le di toda la noche lo trago y sin querer tomé demasiado Llegué en mi pociente a la casa, ve que me apartó Mi mujer peleando en la puerta y yo pidiendo cama porque se me reventaban las cabezas Dale, venga, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande, llávame, digo, doce, treinta, cuando pique el hambre Dale, venga, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande, llávame, digo, doce, treinta, cuando pique el hambre Dale, venga, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande, llávame, digo, doce, treinta, cuando pique el hambre Tráeme una botella de soda grande, llávame, digo, doce, treinta, cuando pique el hambre Dale, venga, dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Tráeme una botella de soda grande, llávame, digo, doce, treinta, cuando pique el hambre Una noche de la luz Oh, 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 oh Oh, 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 oh